Obviamente en la prensa secular y ciertamente no en la española Ustedes deben haber visto que prácticamente nada se ha dicho De la beatificación de los 127 mártires de la diócesis de Córdoba en España El pasado 16 de octubre Obviamente este es un grupo que incluye laicos, que incluye sacerdotes por supuesto Que incluye monjes, seminaristas Y forma parte de esa brutal, salvaje masacre en manos de los socialistas y los comunistas Que son los papás ideológicos directos de grupos en España Como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, que son minúsculos Y de Podemos, el nuevo grupo que se presenta como la alternativa, digamos así, milenial Bueno, los papás de estos grupos actuales fanáticos anticlericales Son los culpables de la muerte de estos 127 beatificados Pero entre estos 127 beatificados a mí me gustaría llamar la atención de uno en particular Y es este muchachito Francisco García León Que fue uno de los 127 mártires Y es importante porque es el más joven de todos Él tenía 15 años y 7 meses cuando lo asesinaron Otro joven que ya había cumplido 17 años Es decir, que era mayor que él simplemente por 5 meses También fue un mártir importante Pero me gustaría referirme a este muchachito Francisco Porque el muchacho tenía primero unas características De tener una vida de piedad bastante especial Formaba una familia católica, religiosa Le encantaba colaborar con la parroquia Le encantaba enseñar y ayudar a otros jóvenes Y muchos dicen que a los 15 años, aunque era una edad temprana Estaba pensando en la posibilidad de César César Rodote Pero básicamente era un buen muchacho Un buen muchacho de su familia, don Francisco Y él estaba constantemente ayudando a la iglesia Y recuerden que acá estamos hablando de la guerra civil española Del 36 al 39 Entonces no es que existía pastoral juvenil Probablemente hubiera sido un joven dedicado a la pastoral juvenil En ese entonces no se pensaba así No se pensaba, se pensaba básicamente en la formación sacramental Entonces la manera como frecuentemente ayudaba a la iglesia Era la atención a los ancianitos que estaban, digamos, abandonados en sus casas O también a los pobres en la calle Y así él ayudaba a estos jóvenes Atrayendo a otros jóvenes Entonces así es como hacía, digamos, pastoral juvenil Le pedía a amigos suyos de su edad En ayudar a los ancianos y los pobres Ya era 1936, o sea, la guerra civil había comenzado La persecución y masacre de católicos Recordemos que hay entre 5 y 7 mil sacerdotes asesinados Ninguna de las persecuciones romanas Ninguna persecución en la historia Ha matado tantos sacerdotes como la guerra civil española Entonces cuando escuchamos nosotros de partidos como Podemos Y como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE Estos son hijos directos de esos asesinos Entonces lo señalo para que tengan en cuenta el grado De feroz anticlericalismo y anticatolicismo que esta gente tiene Pero volvamos al caso de Francisco Cuando comenzó a recrudecer la persecución religiosa Las mamás comenzaron a decirle a sus hijos Oye, no vayan a las iglesias O sea, mantengan bajo perfil Pero Francisco no fue uno de ellos Fue uno de los pocos jóvenes del pueblo Que asistía a misa a diario Y comulgaba algo que no era muy usual en esa época Y era un muchacho bastante alegre Era bastante educado y bastante correcto Y esto por si acaso lo atestiguan incluso los milicianos Que oyeron su muerte O sea, acá nadie está canonizándolo después de muerto Porque como dice una frase irónica ahí del Perú No hay muerto malo Porque cada vez que se muere alguien Elogia sus virtudes y tal Y dice, haya sido lo que haya sido No, en este caso era un muchacho que Los testigos imparciales acreditan que sí Era educado, era cordial y era bastante alegre Y sobre todo era muy extrovertido respecto de su fe O sea, cuando le preguntaba hoy ¿Dónde vas? Voy a misa, vengo de misa Hoy día recibí la comunión Su vida cristiana era pública Y uno de esos aspectos públicos Era el hecho de que Él llevaba un escapulario de la Virgen del Carmen Como saben ustedes, el escapulario de la Virgen del Carmen No tiene que ser usado exteriormente Está hecho normalmente para que se use interiormente Y el asunto es que el 20 de julio de 1936 Comenzando, digamos, el proceso de masacre Comunista, socialista y anarquista contra los católicos Unos milicianos, o sea, les llaman milicianos Pero en realidad era una turba de asesinos con armas Llegaron a la casa de Francisco Porque querían detener a su padre ¿Por qué querían detener a su padre? Porque su papá era un conocido católico Entonces, una hora más tarde Los milicianos regresan Pues son como fieras Es importante que nosotros intentamos Que cuando tratan de lavar la guerra civil española Haciéndola pensar como Que fueron dos bandos Cada uno con sus propias ideologías Eso no es verdad Es un mito En el lado de los cristianos Hubo políticos corruptos Y que tenían intereses de llegar al poder O sea, los cristianos perseguidos No son los mismos que el general Franco Y que muchos de sus políticos interesados Que de hecho sepas No sufrieron persecución Pero en el lado de los socialistas Había una turba de asesinos Ladrones Y violadores O sea, era gente perversa No digo todos Pero los que no fueron Fueron una excepción Entonces, volvamos a los milicianos Hambriento de sangre Regresan a la casa ¿Para qué? Esta vez para capturar al tío En una hora No, una hora después De haberse llevado al papá Entonces, allí lo rebuscan Y vieron que Rebuscan a Francisco Y vieron que Francisco Muchachito de 15 años Tenía en el pantalón Un escapulario de la Virgen del Carpe ¿No? En el bolsillo Entonces, un miliciano le dijo Este Quítate Quítate aquello Y Este Y Y Y bótalo a la basura Y Francisco dijo No Y le dijeron Mira, si no te lo quitas Te llevamos a la cárcel Junto con tu tío Y tu papá Y Este Francisco dijo Perfecto Me llevan Me llevan a la cárcel ¿No? Pero él no se quitaba El escapulario ¿No? Y Resulta que Esta turba De milicianos Que llevaron A este niño A la cárcel No eran los peores O sea, había gente Incluso peor ¿No? Y ¿Qué cosa sucedió? Dos días después De que fue Capturado Llegaron los comunistas Los milicianos Comunistas Hoy estos eran milicianos Socialistas Llegaron una turba De milicianos Comunistas Y dijeron Oye, ¿Por qué están Todos estos acá Este Todos estos Cristianos miserables Presos Entraron al cuartel Donde los tenían presos Y asesinaron a todos Incluyendo A Francisco Entonces Es importante Contar su historia En particular Y destacarla ¿No? Con importancia Y con afecto Porque al final Francisco Es una persona Que dio testimonio De dar testimonio ¿No? Es un testimonio Del testimonio Valga la redundancia Es decir Alguien que no se Acobardó Sabiendo Que su vida Estaba en riesgo ¿No? Que iba a terminar En una cárcel En el mejor De los casos Pero sabiendo Lo que ya estaba Pasando en España Es alguien Que perfectamente Podía calcular Que una cosa Tan sencilla Como tener El escapulario Podía costar La vida Y le terminó Costando la vida Lo mataron Por tener Un símbolo Externo Del catolicismo Y es obvio Que es un mártir Y es un Y es obvio Que se le declaran La heroicidad De virtudes Es decir Que sus virtudes No fueron Simplemente Aceptables Sino que sus virtudes Estaban por encima De lo esperado Heroicidad De virtudes Eso es lo que lleva Digamos Al camino A la santidad Y para aquellos Que decimos Mira Yo para qué Voy a ponerme Una cruz No tiene nada de malo O sea Yo no estoy Traccionando a Jesucristo Pero mejor Escondo esto Mejor no muestro Esto otro No Sé de muchachitas Que temen Vestirse modestamente Porque no quieren Que las Tachen De De Hiperreligiosas De mojigatas De gucufatas ¿No? Y este muchachito De 15 años Estuvo dispuesto A dar la vida Por un escapulario La iglesia Obliga A que una persona Lleve un escapulario La iglesia Obliga A que una persona Tenga que exhibir Externamente Su fe Fuera Digamos De los sacerdotes Y los religiosos No No lo obliga Pero ahí está La heroicidad De virtudes Y ahí está La garantía De que las personas Que se mantengan firmes Van a ir al cielo Como Francisco Que tengas un buen día Música 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 CC por Antarctica Films Argentina